A simple vista, este parece uno de los muchos bares y restaurantes que hay por aquí, por el casco histórico de Zaragoza. Y realmente lo es, pero lo que quizás no sabe mucha gente es que justo debajo de este suelo que estamos pisando hay otra especie de mundo lleno de historias y relatos que merecen la pena ser vistos. Lorena. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo no sé si llamarte encargada o encargada más historiadora, porque tú te conoces muchísimas historias de este establecimiento. Unas poquitas, sí. Pues hablan un poquito de la Zaragoza antigua, de todo lo que tenemos bajo nuestros pies. Nosotros abrimos hace tres mesecitos, ahora mismo nos situamos en la Bermutería. Hacia aquí tendríamos el restaurante y en la parte de abajo tenemos la zona de copas, la playa de los aragoneses comúnmente conocida como Salou. O sea que esto es Salou con arena y todo. ¿Os habéis traído la arena aquí? Con arena y todo, por supuesto. ¿Y esto? Aquí empezamos a ver arcos que tienen ya un poquito de historia. Vemos dos tipos de ladrillo, uno más antiguo, otro que se ha ido añadiendo después con las reformas. ¿No lo tenéis datado incluso? No, todavía no. Estamos esperando que alguien quiera venir y colaborar, datar qué es lo que hay aquí, poder hablar a la gente con propiedad. Un pozo. Un pozo. Por lo que me han contado, un pozo sin fondo. Hace unos cuantos años ya estuvieron aquí los bomberos y a mí me han dicho que bajando, tras varios metros ellos se quedaron sin aire. Así que esto está clausurado por seguridad y lo que cae aquí dentro no sale. El pozo baja y después recorre todo recto. No sabemos a dónde va a parar. Esto empieza a ser misterioso. Un poquito. Bueno, pues ahora vamos a ver nuestras catacumbas y vamos a cruzar la calle. Uy, aquí con cuidado, eh. Yo ya me lo conozco, pero las escaleras son muy irregulares y no hay dónde agarrarse, porque la piedra y la arena se desprende de las paredes. Cuidado, eh. Pues por aquí llegamos a la bodega. Esta es la única zona que realmente está datada del siglo X. Nosotros cuando llegamos, insisto, está todo tal cual, lo vais a ver ahora. Lo único que hemos hecho ha sido traer nuestros vinos y nuestras estanterías. Esta cruz, cuando llegamos, estaba aquí y estaba colocada en esta posición. Haciendo investigaciones, nos han dicho, nos han contado, que los símbolos que contiene son de origen cátaro. El símbolo del infinito, que habla de la muerte y el renacer continuo. Y por el otro, el árbol de la vida, el árbol de la vid, que hace aquí tiene sus raíces, que nos anclan con la tierra. Vid, botellas de vino, ¿habéis jugado con ese...? Un poquito también. No hay que olvidar que los cátaros y los templarios eran primos hermanos y que cuando se pidió la disolución de los templarios, la corona de Aragón los estuvo protegiendo porque les sirvieron fielmente. Por aquí hay muchas leyendas, muchos cuentos, muchos dimes y diretes. Estaríamos ahora mismo, digamos, dos pisos, por decirlo así, por debajo de la calle Contamina. Exacto. Y la calle, el temple, es la perpendicular. Y se llama así precisamente por la orden del temple. Podría ser un lugar de almacenaje, podría ser un lugar de culto, podría ser un lugar de escape, guerra civil, posguerra, guerra de los sitios... O sea que ahora mismo estaríamos tú y yo físicamente, digamos, en el medio de un cruce de varios pasadizos. Exacto. Uno por aquí, otro por ahí y otro por aquí. Eso es. Está relleno, antes estaban abiertos. Esto conecta con los edificios y locales que tenemos en dirección a la calle temple. Además, esto durante la guerra civil, posguerra más o menos, fue un colegio católico llevado por monjas y curas. Todavía se guarda la capilla donde iban a rezar. Es decir, si esto lo abrimos, llegaríamos a esa capillita donde iban a rezar y llegaríamos el Ebro. Esto es la piedra que podemos encontrar en toda la catacumba, pero aquí tenemos una especie de ladrillo bastante reciente. En la última parcelación que se hizo, decidieron cerrarlo para evitar pasar de unos locales a otros. Esto es más estrecho y a la entrada. Sí, cuidadito al entrar porque se hace bajito y estrecho. Caen piedrecillas, ¿eh? Esto a nada que toques... Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos otro túnel que dicen, nos han contado, que este llega directamente hasta el Ebro. En su día, esto fue calle y por aquí había vida, había sol, aunque ahora no lo tengamos. Cuando estuvieron los bomberos y estuvieron viendo también el pozo, les pasó lo mismo. Entraron por aquí y tras muchos metros se quedaron sin aire. Decidieron clausularlo primero por seguridad y segundo, si realmente viene del Ebro tenemos que evitar ratas, bichos, una crecida que pueda anegar todo esto. Encontramos muchísimas piedras que están marcadas, marcadas con rayitas. Pues no lo tenemos muy claro. Si, como cuentan, es cierto que por aquí tenían a los reos, podría ser una forma de contar el tiempo que llevaban aquí o el tiempo que les quedaba. Sí, han aparecido unas cuantas cositas, pero no porque nosotros hayamos abierto nada, sino que en una de las fases de limpieza, de dejar el suelo más liso posible, aparecieron algunas pequeñas cosas. Me estás asustando. Aquí han aparecido huesecitos. Este tenemos muy claro que no es un hueso de persona, esto es una vértebra y es muy grande para ser de humano. Tenemos otro huesecito que por la forma que tiene podría ser un cúbito y tenemos otro más plano que por los alveolos que contiene dentro podría ser un maxilar. Desconozco si son de persona o no. Junto con estos desaparecieron también dos costillas muy chiquititas y me hizo pensar que podría ser de niños. Así que las llevé a analizar, estemos esperando los resultados. Tiene que haber muchísimas cosas aquí abajo, pero nosotros no nos podemos arriesgar a abrir nada de lo que aquí tenemos. Lorena, otro misterio y duda. Si tú llevas aquí solo tres meses, ¿cómo sabes tanto de esto? Bueno, yo soy una persona muy curiosa a la que le gusta mucho la historia y además lo llevo en la sangre. Yo vengo de Monzón, cuna de los templarios, les pedía a nuestros jefes, a Miguel y a Óscar, poder sacar esto a la luz. Esta parte no pertenece al negocio, no cobramos por enseñar esto. Hay mucha historia debajo de nuestros pies que paseando por la calle no nos damos cuenta.